A mis compatriotas quisiera expresarles que el tema de la seguridad ciudadana es una prioridad para este General Director. Existe una sensación de inseguridad que, más allá de las cifras, genera inquietud en nuestra familia. Es un imperativo mejorar la seguridad y en esta tarea estamos todos los carabineros comprometidos al 100%. Ustedes saben que somos la frontera entre el delincuente y los ciudadanos. Esa labor, en la cual colocamos nuestra vida como garantía, la seguiremos cumpliendo con la misma fuerza y determinación de siempre y haremos honor a nuestro compromiso de entregar la vida, si fuese necesario, en la defensa de la seguridad de los chilenos. Esto lo saben los delincuentes. Y mientras yo sea General Director, se los haremos sentir de manera clara y contundente. Reforzaremos la unidad con los ciudadanos a través de sus organizaciones y trabajaremos junto a las instituciones del ámbito de la seguridad y la justicia para frenar de forma efectiva la acción de los delincuentes. A mis carabineros a lo largo del país les digo que tendrán en este General Director un jefe activo, cercano y decidido cuando haya que actuar y defender las acciones de nuestra gente. Pero al mismo tiempo, un jefe estricto cuando haya que corregir y rectificar conductas reñidas con el derecho y con nuestros principios doctrinales. Construiremos una mejor y mayor cercanía con los ciudadanos, con énfasis en la colaboración y la comunicación, con el objeto de generar en ellos una mayor confianza en la institución y una creciente creibilidad en nuestras acciones. Un abrazo a cada uno de los chilenos.